Para un montaje más sencillo, aplique un lubricante adecuado en el anillo de corte, en la rosca y en el cono del racor, compruebe que la junta moldeada no presente daños y reemplácela si es necesario. El extremo del tubo que se ha premontado en el racor de premontaje templado o que se ha preensamblado mecánicamente, se inserta en un nuevo racor roscado y la tuerca de racor se aprieta manualmente sin tensión. Atención, los tubos que se han premontado directamente en el racor roscado se vuelven a insertar en el mismo racor. Apriete la tuerca de racor con una llave hasta que aumente perceptiblemente la fuerza. Para asegurarse de que el recorrido de apriete sea el especificado, FOSS recomienda usar marcas en la tuerca de racor y en el tubo. A continuación apretar la unión con aproximadamente un cuarto de vuelta. Durante el montaje se debe sujetar el racor roscado con una llave.